Ya iniciaron las obras en el proyecto Lomas del Valle, ubicado en la Comunidad de Cristo Rey, en San Isidro de El General. Su avance es del 28% y su desarrollo está acorde según el cronograma de construcción establecido. Las viviendas son construidas con el sistema prefabricado de columnas y baldosas. Algunas tendrán las adaptaciones necesarias para personas con discapacidad y persona adulta mayor. Se ubicarán en una urbanización con todos los servicios y facilidades comunales. Gracias a la inversión de 969.7 millones de colones provenientes del Banco Hipotecario de la Vivienda, FODESAP y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, se beneficiarán 48 familias de la zona que viven en situación de extrema necesidad y esperan una vivienda propia para mejorar su calidad de vida. Copialianza Oro Crédito es la entidad autorizada que tramitó el proyecto y la empresa constructora se está haciendo cargo de las obras. En el Banco Hipotecario, la vivienda precisa que trabajan en bienestar y protección a las familias costarricenses que, en la actual crisis por la pandemia en que se vive, dejan atrás el hacinamiento, la vivienda informal y situaciones de riesgo.